Una igual en el metro de la Ciudad de México Hola Pepe, espero que estés muy bien, te saludo desde la Ciudad de México Esta historia que te voy a contar es algo fuerte que viví, a la fecha pienso que fue un sueño pero cuando veo la cicatriz que me dejó ese ser en el tobillo me doy cuenta de que todo fue real Yo nací y crecí aquí en la ciudad, por lo tanto conozco la mayor parte me puedo mover sin dificultad por diversos medios de transporte sin problema obviamente con sus debidos cuidados pero el que más uso comúnmente es el metro, por lo económico que es viajar en él y porque me evito bastante tráfico Esto que te voy a contar sucedió en el año 2013 en ese entonces acababa de cumplir los 20 años e iba a la universidad y ahí conocí a mi novia, ahora esposa Para ese tiempo ya era muy común para mí andar en el metro Yo vivo cerca de Barranca del Muerto y me quedaba cerca a esa estación ya que en ese tiempo iba a ver a mi novia casi diario Ella vivía por el metro Rosario, así que no me costaba mucho ir a verla ya que me quedaba relativamente cerca Para el momento que pasé por esta situación ya teníamos dos años de novios Así que ya me era muy común usar esa línea Recuerdo que era un día sábado y en esa ocasión habíamos ido a una fiesta de una de sus primas pero yo me tenía que regresar temprano ya que al día siguiente tenía que ir a trabajar con mis papás en un puesto de comida que tienen Aparte ya era muy tarde y me preocupaba que por alguna circunstancia no alcanzara el metro ya que como todo estudiante no contaba con mucho dinero Me despedí de ella, de su familia y me fui a mi casa Recuerdo que era una noche muy oscura como que las lámparas de las calles no servían y para colmo comenzó a llover Realmente la lluvia no era muy fuerte pero no traía nada con qué cubrirme y no me quería enfermar Tuve que correr unas cuantas cuadras para no mojarme Cuando por fin llegué a mi destino pude notar que los pasillos del metro estaban casi vacíos salvo algunos rezagados que regresaban a casa después de una larga jornada de trabajo o al menos eso era lo que parecía Realmente éramos muy pocos pasajeros a lo mucho unas 10 personas Al parecer cada quien iba por su cuenta ya que todos estábamos separados En ese momento recordé que nunca había estado en el metro tan tarde y la verdad es que ya todo estaba muy solo hasta se veía medio tétrico Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda al recordar las cosas paranormales que se cuentan del metro pero no tenía otra opción para regresar a mi casa Mientras esperaba en la estación de Rosario comencé a notar algo fuera de lo común Un hombre misterioso se paró muy cerca de mí A pesar de que todo el lugar estaba casi completamente solo La verdad es que no me di cuenta en qué momento llegó ahí Era como si hubiera aparecido de la nada Vestía un sombrero de esos como los que se ponen para ir al estadio pero era de un color oscuro lo cual lo hacía muy raro porque no son muy comunes de ver También llevaba una chaqueta negra que le cubría casi todo el cuerpo Pero lo más extraño era su mirada penetrante y salvaje como que me observaba muy directamente En ese momento me comencé a sentir muy incómodo porque notaba que ese hombre me veía fijamente solo a mí Era como si solo yo percibiera su presencia pero decidí no prestarle demasiada atención No sé cuánto tiempo tardó en salir el vagón pero se me hizo eterno Cuando finalmente llegó por fin pude entrar y me acomodé en uno de los asientos vacíos Traté de subirme a uno de los vagones donde vi que se subió la mayoría ya que desconfiaba de esa persona Venía inmerso en mis pensamientos pero cuando levanté la vista me di cuenta de que el hombre misterioso estaba parado en el extremo del vagón mirándome fijamente Yo trataba de ignorarlo completamente me volteaba para otro lado o agachaba la mirada pero por alguna razón siempre terminaba por voltear a su dirección Yo esperaba que ya no me estuviera viendo pero pasó todo lo contrario Seguía ahí De verdad comencé a tener mucho miedo al grado que comencé a sentir como si ese sujeto me estuviera acechando A medida que el metro avanzaba el hombre misterioso se acercaba cada vez más y más a mí Apenas habíamos avanzado muy poco y ya esto se estaba saliendo de control Incluso pensé en bajarme en la siguiente estación y tomar un taxi pero me imaginé que por la hora y el clima iban a estar los costos muy elevados así que decidí quedarme Otros pasajeros comenzaron a sentirse igual incómodos y algunos incluso se bajaron en la siguiente estación Me di cuenta de que solo quedaban unos pocos pasajeros en el vagón y comencé a preocuparme Las personas seguían bajándose pero nadie subía En la estación de San Joaquín se bajó la última señora y no subió nadie más Para el momento en que se cerraron las puertas y nos quedamos solos pasó por mi mente lo peor Sabía que tenía que defenderme Me puse de frente a ese hombre No para retarlo ni nada parecido Solo quería vigilar cualquier movimiento que hiciera para poder defenderme Por unos segundos se quedó todo tranquilo Hasta creí que tal vez el hombre padecía de sus facultades y que todo había sido un malentendido de mi parte Qué equivocado estaba Lentamente el aura siniestra del hombre empezó a invadir el vagón Ya que se comenzó a sentir un calor infernal y el olor no lo podía tolerar Era como a carne podrida Estuve a punto de vomitar varias veces Mientras el hombre misterioso se acercaba las luces del vagón comenzaban a parpadear y el ruido del mismo parecía que se desvanecía Era como si se opacara por los terribles ruidos que hacía aquel ser En medio de la oscuridad parpadeante una transformación inexplicable ocurrió frente a mis ojos El hombre misterioso se comenzó a convertir en una enorme bestia Un ahual Su mirada se llenó de malicia y sus colmillos afilados resplandecieron en la escasa luz Yo estaba helado De verdad no sabía qué hacer Pensé en correr pero mis piernas no me respondían Solo cerré los ojos y me cubrí el rostro En mi mente pensé que solo así dejaría de ver a esa cosa Comencé a rezar cuando escuché una voz distorsionada que me gritaba que no funcionaría Sentí que algo me tomó del pie y me empezó a sacudir y a golpear contra los asientos y los tubos En ese momento abrí los ojos y pude ver que todo era real Me tenía que defender o iba a morir ahí pero esa cosa tenía mucha fuerza Como pude comencé a golpear lo que parecían ser sus ojos Lo hice tan fuerte y varias veces que por fin me soltó Me incorporé como pude pero todo se había quedado oscura sin silencio Trataba de buscar a esa bestia pero no lograba ver ni escuchar nada Justo cuando parecía que todo estaba perdido las puertas del vagón se abrieron en la siguiente estación que era la de Tacubaya Una ráfaga de aire fresco inundó el vagón y se volvieron a encender las luces En ese momento pude ver que la bestia estaba trepada como una araña en la parte de arriba de mí pero como comenzó a entrar mucha gente al vagón esa cosa se detuvo en seco y retrocedió visiblemente afectada por el cambio repentino Yo quise aprovechar la oportunidad para huir del vagón pero mi pierna estaba muy lastimada y no podía hacerlo Al parecer nadie me prestó atención y yo estaba mudo Por más que quería hablar no podía emitir ningún sonido Mientras recuperaba el aliento pude ver como antes de que se cerraran las puertas del vagón esa cosa hizo un movimiento muy rápido y salió del mismo Comenzamos a avanzar y entre lágrimas pude ver como nos íbamos alejando y ahí nuevamente en la parte de afuera pude ver a la siniestra figura de ese hombre como acechándome Yo no paraba de llorar sabía que había estado a punto de morir Cuando llegué a mi destino le llamé a mis padres para que fueran por mí Les quise contar todo pero sabía que no me iban a creer así que solo les dije que un perro me había atacado Me llevaron al doctor y me tuvieron que coser porque la herida estaba muy abierta y no paraba de salir Aparte de eso tuve que llevar un tratamiento contra la rabia Desde ese día evito usar el metro a esas horas y ahora siempre procuro ir atento a mi entorno incluso en los lugares más comunes y cotidianos Nunca se sabe qué amenazas ocultas pueden estar acechando en las sombras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!